Los concejales Esteban Barriga, militante del Partido Socialista, y Carlos Sepúlveda, militante del Partido Comunista, criticaron y denunciaron que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, actúa de manera oportunista, privilegiando sus intereses por sobre los de la comunidad, sobre todo de sectores históricamente marginados e invisibilizados. Ambos concejales pidieron explicaciones tras la suspensión del izamiento de la bandera de la diversidad sexual y de un festival de música que estaba anunciado desde abril. Estamos denunciando nuestra profunda indignación ante la suspensión unilateral arbitraria que ha hecho la Municipalidad, la Administración de Temuco, la Alcaldía Roberto Neira, de la ceremonia oficial de izamiento de banderas de la diversidad, actividad que estaba programada para el día de hoy, Día del Orgullo, justamente 28 de junio. ¿Cuál es la razón? Si tiene algo que ver con la protesta de los evangélicos que estuvieron aquí al frente la semana pasada, si tiene que ver algo con las contrataciones de seguridad que tienen en el municipio, porque la verdad es que no sabemos por qué una vez más somos discriminados y dentro de nuestro mismo municipio. Si bien los emplazamientos fueron al alcalde, fue finalmente la directora de la Oficina de Diversidad y Decidencias Sexogenéricas, Violeta Palavechino, quien respondió a las críticas. La funcionaria municipal dijo que estaban orgullosos del trabajo que realizan y que solo se suspendieron dos actividades por problemas administrativos. Respecto a las actividades programadas para este mes, de nueve actividades, hubo dos que tuvieron que suspenderse por procesos administrativos. Y entendemos la molestia, sabemos lo que provoca, pero la verdad es que el trabajo que realiza la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Temuco es muy importante durante todo el año. Nosotros estamos orgullosos del trabajo que se realiza día a día, porque lo importante es llegar a las personas. Y hoy las personas de la comunidad LGBTIQANB+, tienen un espacio seguro con el que antes no contaban en la comuna de Temuco y en la región de la Araucanía. Los concejales Barriga y Sepúlveda reiteraron que las actividades estaban programadas con mucha antelación y que se faltó el respeto a quienes estaban invitados, calificando como falta de voluntad política el que no se realizaran. También dijeron que el alcalde Neira cambia su discurso dependiendo de lo que le convenga. Nosotros creemos que es necesario establecer responsabilidades también del punto de vista de las jifaturas que tenían a cargo esta convocatoria, porque efectivamente hay personas también involucradas de la comunidad, personas que iban a ser reconocidas en esta ceremonia, gente invitada de otras comunas, entonces creo que es lamentable la situación que hoy día vivimos y creo que también tienen que establecerse esas responsabilidades administrativas. Meses programándose con una falta de respeto absoluto hacia la comunidad de las disidencias y diversidad. Creemos que esto responde, cierto, claramente a una acción y una forma y estrategia política del alcalde donde ha ido cambiando según las elecciones y según los termómetros de la encuesta sus principios respecto al municipio que nosotros creíamos que traíamos, un municipio que respeta a sus pueblos indígenas, que respeta la diversidad, que respeta la ciudadanía, pero aquí nos hemos quedado con títulos y una vez más se nos ha echado para atrás y se nos ha invisibilizado. Los ediles indicaron que pedirán un informe sobre lo que ocurrió en el próximo Consejo Municipal, además de insistir en sanciones contra los funcionarios que no realizaron su trabajo.